Hola, mi nombre es Seth Wells. Soy jefe de batallón de la ciudad de Santa María y estoy aquí para hablarles sobre el sistema de alerta de locución. El sistema de alerta de locución notifica a los equipos de bomberos en un periodo de tiempo rápido de un incidente que está sucediendo. El sistema de alerta notifica a los bomberos a través de alertas de estación, donde se encienden las luces de la estación, el teléfono celular y la radio. Cuando el sistema de alerta notifica a los bomberos en la estación, aparecerá un tablero de teletipo en la sala de la bahía o en la sala de estar. Y en ese tablero habrá información como la llamada al camión de bomberos, la dirección y el tipo de llamada. Una vez que ocurra este incidente, los bomberos correrán hasta las bahías, saltarán en el motor y podrán ver por encima de las puertas habrá un reloj que muestra el tiempo que se tarda de salir en la estación. El sistema de alerta de locución se implementó porque había problemas con la consistencia en la escucha de las llamadas en todas las estaciones. Una voz clara y consistente de la voz del sistema de alerta de locución ayuda a las cuadrillas a responder a llamadas de manera segura y rápida a los incendios en toda la ciudad. A medida que las cuadrillas respondan a incidentes en toda la ciudad, reciben una alerta en su teléfono. En su teléfono mostrará un mapa y el mapa mostrará las cuadrículas del tráfico en toda la ciudad para que los equipos sepan cuando las calles estén bloqueadas o cerradas, para que las cuadrillas puedan recorrer esas calles y llegar a los incidentes lo antes posible. El departamento de bomberos de la ciudad de Santa María utiliza el sistema de locución para responder a las llamadas rápidamente y mantener la ciudad segura.